¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Como habéis visto por el título, yo os traigo un vídeo repleto de novedades. Lo primero que haremos es abrir juntos un paquete que me ha llegado. Lo segundo, hablaros de la lectura conjunta que vamos a organizar algunos booktubers sobre el contenido de ese paquete. Y en tercer lugar, un sorteo. Como estoy súper nerviosa, vamos a empezar ya por el unboxing, porque es que me muero de ganas de ver lo que hay dentro y es como... ¡No puedo más! El paquete que voy a abrir es este de aquí. Me llega de parte de océano y como yo ya he desistido de abrir los paquetes a la fuerza, voy a usar las tijeras. ¡Uh! Es una caja sin nada. Como no está llena de precintos, así que vamos a optar por la sencilla idea de hacer así. Espero no romper nada de lo que haya dentro. ¡Ups! Vamos a abrir lo que hay dentro del paquete. Estoy súper emocionada, ¿vale? Porque llevamos esperando esto muchísimo tiempo y es como... Tenerlo entre nuestras manos va a ser... ¡Oh, mi... ¡Qué monada! Bueno. Lo que hay dentro del paquete es este ejemplar en español de la Reina Roja de Victoria Avellar, recién publicado por Océano Gran Travesía. Me parece muy bonito, muy especial lo que es la presentación. Es súper sencilla, pero la verdad es que queda muy elegante. Tengo muchísimas ganas de leer este libro porque tiene un hype enorme en Estados Unidos, todo el mundo lo está leyendo, no paro de ver fotografías en Instagram. Se estaba reescribiendo ya la segunda parte, hace poquito que se ha publicado la portada y estoy mordiéndome las uñas, de verdad. He estado esperando a que se publicara en español porque lo quería tener en español y es preciosa la portada. Es que me da pena hasta de verdad quitar los lacitos. Me va a dar muchísima pena, pero tengo que quitar los lacitos para que de verdad veáis lo preciosa que es la portada porque es que estoy súper emocionada por ella y mirad, en serio, es absolutamente preciosa. La verdad es que sus publicaciones tienen unas ediciones preciosas muy, muy cuidadas y voy a hablaros un poquito de por qué este envío tan especial. Al igual que hicimos hace algunos meses, Esme, Uka, Mai, Josu, Marcos y yo nos hemos unido para hacer la lectura conjunta de La Reina Roja. Esta lectura conjunta comienza el día 25 de septiembre y finaliza el próximo día 2 de octubre y como siempre la iremos comentando a través de la plataforma de Twitter con el siguiente hashtag que os dejo aquí abajo. Puede que muchos de vosotros ya sepáis esto, pero hace algunos días cada uno de nosotros sorteó en nuestra cuenta de Twitter un ejemplar para alguno de los seguidores de España que quisiera seguir la lectura conjunta con nosotros al mismo tiempo. Como siempre, con una gran sonrisa desde el corazón, nos encantaría invitaros a que participéis de esta lectura conjunta. Tenemos muchos nervios por conocer qué es lo que hay dentro de La Reina Roja. La verdad es que nos ha apasionado a todos esta novela desde el principio y sería sumamente divertido el poderlo comentar con todos vosotros a través de la plataforma de Twitter. Como siempre, para finalizar la lectura conjunta, realizaremos un hangout en alguno de nuestros canales y la fecha todavía está prevista de señalar, así que estad atentos a las redes sociales porque os iremos informando de todo. Lo último que quiero comentar en este vídeo y puede que sea lo más emocionante para vosotros es que todavía tenéis la oportunidad de ganar un ejemplar de La Reina Roja para vosotros. Este sorteo queda restringido a las personas que residen en el territorio español. Una vez que inicie la lectura conjunta, publicaremos en cada uno de nuestros perfiles de Twitter un nuevo sorteo. Hay una serie de condiciones que quiero comentaros. La primera de ellas, como ya he comentado, es que tenéis que residir en el territorio español. La segunda es que tenéis que hacer retuit en esos tuits que cada uno de nosotros hemos publicado. Podéis participar en los seis sorteos a la vez, ya sabéis, así ganáis más oportunidades. Y la tercera es que tenéis que seguir el perfil o la cuenta de Twitter de Océano Gran Travesía. Al igual que ocurre en la anterior lectura conjunta, los ganadores de este sorteo serán publicados poco a poco en el Hangout que haremos todos juntos. De igual forma, chicos, no os preocupéis si no podéis ver el Hangout en directo porque también anunciaremos a través de nuestras cuentas de Twitter quiénes son los ganadores. Estoy segura de que todos tenéis las mismas ganas que yo de conocer a La Reina Roja. La verdad es que simplemente la portada ya es que me abre el apetito, me encanta. No sé por qué, pero creo que es una portada realmente muy atractiva. Es muy simple pero muy elocuente. Voy a quitarle el plástico porque ahora que lo estoy pensando todavía no se lo he quitado y quiero ver la edición por dentro porque suelen ser muy bonitas. Os voy a enseñar la edición de la novela porque creo que por dentro es bastante bonita. No sé si lo apreciáis pero por dentro está como una especie de gris metalizado muy muy bonito y por dentro la vamos... ¡Oh madre mía! ¡Qué preciosidad de edición! ¡Por favor! No sé si lo podéis apreciar desde la cámara pero sinceramente es una de las mejores ediciones que he visto en los últimos años dentro de literatura juvenil. Y está muy cuidada y además es que esta parte es como cartulina. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado este súper bien. De verdad, espero que os animéis muchísimo a participar porque estamos muy emocionados todos. Os mando desde aquí miles y miles de besos. ¡Chao! Y a pesar de que derecho era mi gran motivación desde que era prácticamente una niña, empecé...